Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen IBAO Física Castilla-La Mancha del año 2023, convocatoria ordinaria. Primer ejercicio dice dos cargas positivas iguales Q1 y Q2 de valor 10 microcolombios se sitúan en la base de un triángulo isóceles, como los tenemos aquí, ¿no? Separado de una distancia a 6 centímetros. De aquí a aquí 6 centímetros, por lo tanto de en medio a aquí 3 centímetros, evidentemente. La altura del triángulo es 4 centímetros, lo cual indica que el esquema está, pues, al regularcillo, ¿no? En el punto medio de la base del triángulo se sitúa una tercera carga Q3 de 50 microcolombios, aquí. Cuando la soltamos, se mueve hacia arriba y pasa por el vértice superior del triángulo. Teniendo en cuenta que K vale tanto, determina la energía potencial de Q3 en su posición original y en el vértice superior. Fácil, ¿no? La energía potencial será la debida a la interacción con la carga Q1 y con la carga Q2. Los vértices son iguales, así que vamos a sacar factores comunes ahí de todo, K, Q1, Q3, R1, Q2, Q3, R2, ¿de acuerdo? La energía potencial es K por Q por Q partido la distancia. Lo conocemos todo, calculamos 300 julios. Ahora, aquí arriba, bueno, lo único que tenemos que hacer es Pitágoras. Si esto es 4 y esto es 3, esto es 5. Esta distancia es 5, ¿de acuerdo? 5 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,05 metros. De nuevo conocemos todo y calculamos 180 julios. B, determina la fuerza sobre Q3 en la posición inicial y en la final, así como su módulo. Y apartado C, si se sale desde el reposo en el punto P, ¿con qué velocidad pasará la carga por el vértice si tiene una masa de 2,4 gramos? Fuerza. Bien, aquí lo tenemos en el apartado B. Yo no sé por qué no he puesto aquí el C, pero bueno, casi igual, ¿no? Aprovecho para decirlo que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Por lo tanto, en un solo vistazo, tenéis todos los exámenes de una determinada región y podéis verlo sin ningún problema. Desde luego, evidentemente, es más fácil corregirlo en el blog que en el canal de vídeo. Bueno, estas dos fuerzas. Fijaros que estas dos cargas eran iguales, estas dos distancias son iguales, y por lo tanto, estas dos fuerzas también son iguales en módulo. ¿Qué vamos a hacer? Es calcular el módulo de las dos. Las componentes horizontales se van a eliminar y la componente vertical se va a sumar. Voy a calcular este módulo, lo descompongo, lo multiplico por 2 y lo expreso vectorialmente. ¿De acuerdo? Bueno, esta fuerza F, ya digo, sería igual a 2 por F sub 1 coseno de alfa. Lo conozco todo. Aquí puedo poner Q sub 3 o Q sub 2. Es igual. Lo conozco todo, lo conozco todo, lo conozco todo y lo expreso vectorialmente. Como es hacia arriba, positivo, vector unitario, J. Y ahora, si sale desde el reposo en P, ¿con qué velocidad pasará la carga por el vértice si tiene una masa de 2,4 gramos? Por aquí, la carga esta va a ir hacia arriba, una velocidad cada vez mayor. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Incremento de energía cinética, menos energía potencia, igual a 0. Bueno, pues el incremento de energía cinética será un medio de medio cuadrado. Aquí la velocidad cero y aquí la velocidad v. Más energía potencial final, menos energía potencial inicial, igual a 0. De aquí despejamos v y obtenemos una velocidad de 316,2 metros por segundo. Como veis, los problemas son un poco larguitos. Luego las preguntas, las cuestiones son bastante más fáciles y cortas. Segundo, la Tierra tiene una masa de 5,28 por elevado a 24 kilogramos y la Luna de 7,35 por elevado a 22 kilogramos. Bueno, la distancia entre los centros de ambos astros es 3,84 por elevado a 8. Una nave de 3 por elevado a 4 kilogramos viaja entre ellos. Vale, entonces esos son los datos y ahora nos empiezan a preguntar. ¿Qué energía potencial tiene la Luna debido a la Tierra? ¿Y cuál es su periodo? Bueno, energía potencial menos gmmr, distancia entre la Tierra y la Luna. Lo conocemos todos, masa de la Tierra, masa de la Luna, distancia, signo negativo. Energía potencial siempre negativa, menos 7,63 por elevado a 28 julio. Y ahora para calcular el periodo del movimiento orbital de la Luna alrededor de la Tierra, tenemos que deducir esta ecuación. Esta supongo que la sabéis todos, pero bueno. Para deducirla, igualamos la fuerza de atracción gravitatoria entre la Tierra y la Luna y la fuerza centrípeta de la Luna alrededor de la Tierra. Despejamos V. Pero la velocidad es constante puesto que la trayectoria es circular. Dos pies repartido T. V cuadrado será esto al cuadrado y también será esto al cuadrado. Y de aquí despejamos el periodo, el radio, la masa, lo que haga falta. En este caso, el periodo. 27,4 días. ¿Qué iba a decir? Estos problemas tienen una facilidad. Y es que no esperamos el resultado. Recordad que el ciclo de 1A son 28 días. Bueno, no han salido 27,4 días. Parece que está en concordancia. V determina qué distancia de la Tierra y la línea que la une con la Luna. Las fuerzas gravitatorias que ambos cuerpos ejercen sobre la nave se cancelan. Evidentemente estarán más cerca de la Luna puesto que sumas al menor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Las dos fuerzas serán iguales en módulo. Módulo, módulo. Llevamos X a la distancia desde la nave hasta la Tierra. Y por lo tanto, D menos X a la distancia desde la nave hasta la Luna. Bueno, aquí hay una ecuación. 3,46 por 10 elevado a 8 metros. Y C. Si en el punto de equilibrio anterior le damos a la nave una velocidad de 1 km por segundo, ¿cuánto valdrá su energía mecánica total? Pues la energía cinética va la energía potencial. ¿De acuerdo? Ahí lo hacemos. Energía mecánica potencial. Más potencial debido a la Tierra y debido a la Luna más energía cinética. Sacamos factor común. Esto de aquí. Sustituimos. Calculamos. Y tenemos un valor de menos 2,35 por 10 elevado a 10. Julio. Tercero. Una espira cuadrada de lado A igual a 2 metros. Es discado en estos lados. Es de 2 metros. En el plano XY. Y se activa un campo magnético en dirección Z. Campo magnético hacia arriba. Este campo es variable en el tiempo. Y su módulo en Tesla se expresa como B igual a 0,04 T cuadrado. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, el campo magnético va siendo superior. Y por lo tanto aquí se va a crear un campo magnético hacia abajo. Para contrarrestar el aumento de flujo magnético que está teniendo lugar a través de la espira. Para que se crea un campo magnético inducido hacia abajo, como aquí señalo, el sentido de la corriente, según la regla de la mano derecha, será en este sentido. También yo pienso más en un destornillador. Si yo aprieto, si giro un destornillador en este sentido, lo estoy apretando y por lo tanto el tornillo va hacia abajo, que es lo que quiero. ¿Determina? Determina razonadamente. Bueno, dice aquí, detectamos que aparece en la espira una corriente inducida de 200 miliamperios cuando T es igual a 10 segundos. ¿Vale? Determina razonadamente la resistencia de la espira e indica en un esquema el sentido que tendrá la corriente. El sentido de la mano indicada. La fuerza electromotriz, sabéis que es a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. El flujo es bs coseno de phi, s es constante, el signo menos por aquí, el ángulo también es constante, derivada de b con respecto a T. Menos 2, cuadrado, coseno de 0, el ángulo es entre la espira y el campo magnético, el vector superficie y la espira, que es perpendicular a la superficie y el campo magnético, ángulo 0, grado. Derivada de 0,04 T cuadrado será 0,04 por 2 por T. Sustituimos T por 10 y nos da una fuerza electromotriz de menos 3,2 voltios. El signo menos, lo único que indica, este signo menos, lo único que indica es que la corriente que se está creando contrarresta el incremento del flujo magnético que tiene lugar a través de la espira. Por lo tanto, voy a prescindir de ese signo negativo. Fuerza electromotriz y por R, despejamos R y me da un valor de 16 ohm. B. Razona cuánto valdría la corriente inducida en los siguientes casos. Se cambia la dirección del campo de modo que forme 60 grados con el eje Z. La espira se coloca en el eje X, Z o la espira se coloca en el eje Y, Z. En estos dos últimos casos, aquí estaríamos, si se sitúa, por ejemplo, en el X, X, Z, el campo magnético no atraviesa la espira y por lo tanto no hay flujo magnético y no hay variación de flujo magnético. De todos modos, el ángulo sería de 90 grados. Si sustituimos aquí coseno de 90, me quedaría fuerza electromotriz 0 y no corriente eléctrica inducida. Ahora, si el ángulo es de 60 grados, lo hacemos todo igual, más que ponemos coseno de 60, en vez de coseno de 0 y obtenemos un valor de menos 1,6 voltios. Despejamos la intensidad, 0,1 amperios. En los otros dos casos, ya hemos dicho que no hay flujo magnético ni variación de flujo magnético. Volviendo al caso en el que la espira está colocada en el eje X, Y y el campo a lo largo del eje Z. Ocurre que como la corriente inducida circula en presencia del mencionado campo externo, sobre cada tramo de la espira aparecerá una fuerza. Calculará en T igual a 3 segundos, indicando módulo, dirección y sentido para cada tramo del cuadrado y determina la fuerza total que sufrirá la espira, que será 0. Esta es la espira y las fuerzas que aparecen son todas iguales, pero nada más que que se oponen unas a otras. Las dos horizontales se oponen, las dos verticales se oponen y por lo tanto la fuerza total sería 0. A los 3 segundos vamos a calcular la fuerza electromotriz. Todo igual, nada más que T es igual a 3. Me da un valor de menos 0,96. Intensidad, 0,06 amperios. Fuerza a la que se ve sometida la corriente eléctrica. Recordad que es I por el producto vectorial de L por B. El módulo ILB seno de 90, que es 1, nos da esta solución, 0,0432 newton. Lo que pasa es que estas fuerzas se anulan, ya digo, entre sí. Aquí tenéis expresadas las fuerzas vectorialmente. 4. Una onda electromagnética se propaga por el agua y tiene la siguiente función de onda. Es esta, ¿de acuerdo? La unidad en voltios partido de metro, donde X se expresa en metro y T en segundo. Esta es la ecuación de una onda. A seno de KX menos omega T. También se puede expresar a veces como 100 A seno de omega T menos KX. Determina su longitud de onda, su frecuencia y el sentido en que se propaga. Bueno, es que aquí lo sabemos todo. Esto es la amplitud. Esto es K. Esto es omega. Las tenemos aquí. La onda es 2pi partido K. F es igual a omega partido 2pi. Y tenemos los dos valores que nos piden. La onda se propaga en el sentido positivo de la eje de aquí, ya que el signo que hay en el interior del paréntesis es negativo. Este signo menos, lo que nos está indicando, es que la onda se propaga hacia la derecha B. Calcula la velocidad con la que se propaga y el índice de refracción. Bueno, velocidad es igual a la onda por F, lo conozco todo. Índice de refracción C partido V, lo conozco todo, 1, 32. Recordar, índice de refracción suele ser siempre 1 y pico, ¿de acuerdo? Es muy claro que pase de 2. 1 con 3, 1 con 2, 1 con 6, valores así. C. Calcula la diferencia de fases en radianes que habrá para un punto del medio entre un instante dado y un centosegundo después. Bien, 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 bien. ¿Qué vamos a recordar aquí? Que un mismo punto para 2 instantes determinados separados por un periodo estarán desfasados en 2 pi radianes. Por lo tanto, lo primero que hacemos es calcular el periodo. 2,31 por el elevado de menos 15 segundos, 1 partido frecuencia. El inverso de la frecuencia. Y ahora ya lo que decía. El desfase que habrá entre esos 2 instantes será una regla de 3. Desfasado un periodo, 2 pi radianes. El periodo, el tiempo que nos diga, x radianes. Por lo tanto, el desfase que habrá será 2 pi por el tiempo que nos están diciendo, y de elevado a menos 15 segundos, dividido por el periodo 2,31 segundos elevado por d elevado a menos 15. Calculamos 2,72 radianes. ¿Y ahora qué me dicen? Calcula también que de fase inicial tendríamos que darle en un punto x igual a 30 nanómetros, en t igual a 0 un valor de e igual a 50. Es decir, en esta ecuación, en esta que teníamos por aquí, en esta, sustituimos, e vale 50, 100 seno de kx, x me lo dan, 30 nanómetros, o lo que le damos es 30 por d elevado a menos 9, menos omega t. t me dicen que es 0, en t igual a 0, más phi sub 0. De aquí, deduzco cuánto vale phi sub 0, y obtengo un valor de menos 3,08 radianes. Bueno, y vamos a las cuestiones que, como veis, son bastante más cortas. Queremos mover una carga de 10 coulombios desde la línea equipotencial A, desde aquí, hasta la línea C. Para ello se realiza un trabajo en contra del campo de 200 julios. Es decir, que cuesta trabajo mover la carga de 10 coulombios. Cuesta mover la carga desde aquí hasta aquí. Razones si la carga será positiva o negativa. Bien, la intensidad del campo eléctrico se dirige siempre hacia potenciales de eléctrico descendente. Si la carga fuese positiva, la carga se movería libremente, espontáneamente, hacia acá. Si hay que realizar un trabajo para que se mueva desde A hasta C, es porque la carga es negativa. Y veis, calcule el potencial eléctrico en C. Bien, pues el trabajo, que le dicen que es igual a 200, será igual al trabajo, al incremento de la energía potencial o lo que es lo mismo, carga por incremento de potencial. De aquí despejo el incremento de potencial y resulta ser menos 20 voltios. Ese menos 20 voltios será igual al potencial en C menos el potencial en A. Potencial final menos inicial, de aquí despejamos el potencial en C y resulta ser 0 voltios. Una carga positiva se trasladaría espontáneamente desde 20 voltios hasta 0 voltios. Una carga negativa hay que suministrarle energía para que llegue hasta aquí. ¿De acuerdo? El 20 de julio del 69, no, hace ya años, ¿eh? La nave Apolo 11 consiguió lunizar. Calcula la energía mínima que tendrán que aportar los motores a la nave para poder escapar de la gravedad de la luna, partiendo de su superficie. ¿Cuál será la velocidad de despegue? Deduce las expresiones necesarias. Bueno, pues aquí lo que nos piden es que calculemos la velocidad de escape y que esa velocidad de escape la transformemos, o con ella, calculemos la energía cinética que tenemos que suministrarle. Para calcular la ecuación que me da la velocidad de escape, principio de conservación de la energía mecánica. Energía mecánica en la superficie de la luna, energía mecánica en el infinito, que es 0. Pero, de aquí despejamos la velocidad de escape, sustituimos, calculamos y tenemos un valor de 2.373,8 metros por segundo. Recordar que la velocidad de escape de la Tierra es 11.000 metros por segundo, por lo tanto, ese resultado parece razonable. Y esa energía que queremos comunicarles se transforma realmente en energía cinética. Un medio de M, masa de la nave, por la velocidad al cuadrado, lo conocemos todo, 1.29 por el elevado a 11, julio. 7. El yodo radiactivo es un isótopo usado en bla 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 bla, mientras que el del flúor, bla 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 bla. Las masas respectivas son 130, papapá y 18, papapá. ¿Cuál tiene mayor estabilidad? Lo único que tenemos que hacer aquí es calcular la energía de enlace por nucleón. El átomo que tenga mayor energía de enlace por nucleón es el más estable. ¿Cómo lo calculamos? Pues calculamos el defecto de masa que se produce en los dos átomos. El defecto de masa es la masa de las partículas menos la masa del átomo. Masa partícula, masa del átomo. Masa partícula, masa de átomo. Y me da 1.92 por 10 elevado a menos 27. Hacemos lo mismo para el flúor, o luego vamos a hacer lo mismo para el flúor. Y luego una vez que esto lo tenemos ya, la energía de enlace sería delta M por la velocidad al cuadrado. La ecuación de Einstein. Y dividimos por el número másico para calcular la energía de enlace por nucleón. Lo hacemos los dos casos y fijaros que este número es más grande que este de aquí. Por lo tanto, este elemento, el iodo, es más estable que el flúor. Aquel que tenga mayor energía de enlace por nucleón es el más estable. 8. Muy fácil. En la gráfica junta se presenta la evolución temporal de la actividad de una muestra de iodo 131. Allá es la constante de desintegración radiactiva y la actividad a los 50 días. Fijaros que las dos líneas estas rojas, las dos flechas, no venían en el esquema. Pero ver que la actividad inicial era 6. 6 megabcquerelios. Cuando tenga 3, habrá pasado un periodo de semidesintegración. Es decir que el periodo de semidesintegración es 8 a 10. Y la actividad inicial, 6 megabcquerelios. Lambda, logaritmo neperiano de 2, partido de periodo, lo conozco todo. Como esto venía en día, pues tenemos 10 menos 1. Actividad, a sub 0 por elevado menos lambda t, lo conozco todo. 0,079 megabcquerelios. 9. Se dispone de una lente de potencia negativa, por lo tanto, lente divergente. ¿Qué características presentará la imagen para un objeto situado sobre el eje a la izquierda de la lente? Bueno, lente divergente, la imagen siempre es menor, derecha y virtual. Aquí ponemos un ejemplo. Pongo aquí el objeto, los tres rayos que todos conocéis. El que pasa por el centro cuando se desvía. El que va hacia el foco objeto que sale paralelo al eje óptico. Y el que lleva un paralelo, toma una dirección cuya prolongación hacia atrás pasaría por el foco imagen. Rayos divergentes, sus prolongaciones se encuentran en un punto donde está la imagen. Bien, un claxon se oye hasta una distancia de 2 kilómetros. Bien, es decir, que a los 2 kilómetros la intensidad sería igual a I sub 0. Calcular la sensación sonora en decibelios a 200 metros. Ya digo que, como sabemos que a 2 kilómetros I es igual a I sub 0. I es igual a I sub 0. De aquí podemos decir cuánto vale la potencia. La potencia del claxon. Igual a P partido S. La intensidad la sabemos, elevado a menos 12. Y R lo sabemos, 2 kilómetros, 2000. Nos da la potencia del claxon. A 200 metros. Ahora sé la superficie, puesto que sé la distancia, sé la potencia, puesto que no ha cambiado. Y me da el valor de I. Ya podemos calcular la sonoridad. Me da un valor de 20 decibelios. Bien, ¿cuántos claxones habría que juntar para que a 200 metros la sensación sonora fuera de 90 decibelios? Pues partimos de esta ecuación, por esto es 90, y calculamos I. Me da 10 elevado a menos 3. La potencia es 5,03 por elevado a 2. Número de claxones. La potencia que hemos calculado, dividido por la potencia de uno de ellos. Me da 10 elevado a 7 claxones. Es decir, 10 millones de claxones. Casi nada. Practiquillas. Suelen ser bastante fáciles. Un alumno en el laboratorio elabora la siguiente tabla al estudiar un vidrio. Ángulo de incidencia, ángulo de refracción, incidencia, refracción. Fijaros que siempre mayor el de refracción. Este ángulo, este rayo, se separa de la normal al pasar al aire. Bueno, pues aquí lo único. Bueno, nos piden que calculemos un índice de refracción. Seno de I, seno de R, N del aire, N del vidrio. N final, N inicial. Le da Snell. Lo aplicamos 4 veces para calcular el N del vidrio y obtenemos 4 resultados. Hacemos la media y punto. 1,60. Índice de refracción. Como decíamos antes, 1 y pico prácticamente siempre. 12. En una película de ficción, un astronauta se halla en un planeta desconocido, tras perder el rumbo en su nave. Para conocer donde se haya, dispone una tabla de la gravedad en distintos planetas. Aquí la tenemos. Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Bueno, así que elabora 3 péndulos de distintas longitudes y mide el tiempo que te dan en realizar 10 oscilaciones cada uno. Tiempo, 2,4, 3,2 y 4,0. Recordad, estos son 10 oscilaciones y hay que pasarlo a una oscilación. Calculamos a partir de esta ocasión la gravedad. Hacemos la media. 3,66. ¿Cuál está aquí parecido a 3,66? Marte. Así que estamos en Marte. Bueno, nada más. Suerte. Y hasta otra.